¡Hola preciosos amiguitos! Sean bienvenidos a nuestro pan cotidiano de hoy titulado Dos columnas. Les invito para abrir la palabra de Dios en Éxodo capítulo 13 versículo 21. Sé que están listos con su Biblia así que les invito a leer juntos amiguitos. Durante el día el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube. Durante la noche los alumbraba con una columna de fuego y así podían avanzar de día y de noche. Los israelitas fueron esclavos en Egipto durante muchos años. Después de que Dios envió 10 plagas a Egipto y el faraón los dejó ir. Dios le dio a su pueblo las órdenes claras para adorar, para abandonar rápidamente Egipto. Sin embargo no los llevó por la ruta más corta hasta la tierra prometida. No quería que pasaran por la tierra de los filisteos y se pelearan con ellos. Así que los llevó por el desierto a una región grande y vacía hacia el Mar Rojo. Para ayudarlos a encontrar el camino el Señor los guió con dos espectáculos increíbles. Una columna de nube los orientaba durante el día y una columna de fuego les daba luz de noche. Dios guió a su pueblo hacia la nueva tierra que les había prometido. A Abraham hace muchos años antes. Éxodo 13.22 dice Y en ningún momento del día se apartó de ellos la columna de nube. Ni tampoco de noche se apartó la columna de fuego. Esas columnas les mostraban a los israelitas que Dios estaba siempre con ellos. ¿Y sabes qué? Dios sigue guiando a su pueblo hoy. Sin embargo, no hace falta que busques una columna de nube o de fuego. Hoy Dios usa la Biblia para guiarnos y nos conduce con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así como Dios estaba con los israelitas de día y de noche, también está siempre con nosotros. Amén. Amén, preciosos amiguitos. Vamos a leer más sobre este tema en Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38. Y respondemos a esta pregunta. ¿Cómo se daban cuenta los israelitas de que Dios quería que viajaran a otro lugar? Allí está la respuesta. Nos vamos para el dato divertido. El dato divertido para hoy dice Los israelitas deambulaban por un lugar que se llamaba Sinaí. Es la única parte de Egipto ubicada en Asia en lugar de África. Ah, interesante, dato divertido. El mensaje para hoy dice Dios está conmigo día y noche. Qué lindo, qué lindo saber que Dios nunca nos deja que sus ojos están puestos sobre cada uno de sus hijos y nos cuida. Junta tus manitas, cierra tus ojitos y demos gracias a Dios por este lindo mensaje. Buen Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque tú nos enseñas que estás a nuestro lado día y noche. Que nunca te apartas de nosotros. Que tus ojos velan nuestro sueño, velan todo lo que nosotros hacemos. Nos cuidas, Señor. Y siempre quieres lo mejor para nuestra vida. Gracias por tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amiguitos. Compartan este devocional. Y los espero mañana aquí en nuestro pan cotidiano. Hasta pronto y muchas bendiciones. Amén.